La Capilla de los Caminantes Esta iglesia de cristal zidenborgiana, rodeada de árboles de secuoyas y pinos italianos, encaramada sobre una zona de deslizamiento de tierra masiva, no apta para construcciones. Y los dejo con esta música para que puedan apreciar la belleza de estas fotografías. Y después de las fotos viene un video aéreo, a pesar de que no se puede grabar con drone cerca o en las proximidades. La Capilla de los Caminantes 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.